Hablemos brevemente de las 5 fuerzas de Porter. Este es un modelo de análisis de actores tradicional, utilizado desde la década de los 80's, iniciado por Michael Porter y todavía vigente en la mayoría de los países de Iberoamérica, tanto en empresas quienes utilizan dicha herramienta para la elaboración de sus planes estratégicos, así como en muchas universidades, quienes enseñan dicha herramienta, tanto a carreras a nivel de grado, como en programas de postgrado. Michael Porter considera que en nuestro entorno, como empresa, están presentes 5 fuerzas clave, 4 de las cuales se plasman en actores. Dichos actores, a quienes detallaremos en breve, surgen desde el análisis de la llamada cadena de valor, identificando a quienes se relacionan con nuestro sector industrial como empresa, entendiendo que existe un flujo en la producción de bienes, desde la obtención de materia prima, pasando por nuestra intervención, añadiendo valor y buscando ventajas competitivas, por medio de una estrategia de costo, diferenciación o focalización, hasta el poder de negociación con nuestros clientes. Entonces, ¿cuáles son estos actores que surgen de este análisis? Si nosotros estamos aquí, detrás nuestro tenemos a los proveedores, por delante tenemos a los clientes y de forma paralela se encuentra la competencia y los sustitutos. Otros actores grafican a la fuerza, rivalidad entre competidores al centro, a los productos sustitutos los colocan de forma paralela, así como a la quinta fuerza, que en breve mencionaremos cuál es, y conservan a nuestros proveedores y clientes en este eje. La primera fuerza, el poder de negociación de los proveedores, hace referencia al vínculo que poseemos con aquellos quienes nos brindan materia prima, recursos e insumos varios, para la fabricación de nuestro producto. En este caso, para identificar a la parte fuerte de la relación, debemos preguntarnos, ¿quién define el costo? ¿Debemos pagar por la materia prima al momento de adquirirla? ¿Tal vez antes? ¿O disponemos acaso de cierto plazo, 30, 60, 90 o 180 días? ¿Tenemos prioridad en la entrega de insumos? ¿O debemos esperar porque primero atenderán a otras empresas? ¿Nos traen la materia prima o debemos ir a buscarla? Nuestra segunda fuerza dentro de este modelo es el poder de negociación de los clientes. Aquí ya no hablamos de costo, sino de precio. Y debemos dar vuelta a la situación respecto a la fuerza anterior. ¿En cuánto tiempo le cobramos al cliente? ¿Tenemos dificultad para cobrar? ¿Es el cliente quien busca nuestro producto o nosotros tenemos que buscar al cliente? ¿Y qué tan fácil es para el cliente migrar al producto de nuestra competencia? Respecto a la cual, en tercer lugar, se encuentra la fuerza llamada rivalidad entre competidores. Hablamos de competencia directa. Aquellos quienes ofrecen un producto similar al nuestro, apuntando a la misma necesidad. Quizás por medio de otra ventaja competitiva con otra estrategia. Por lo cual, debemos preguntarnos. ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Cuál es su estrategia? ¿Nuestra competencia busca diferenciarse? ¿O en cambio nos atacan bajando sus precios? ¿Llegaríamos acaso a una guerra de precios? ¿O están acaso focalizados en cierto nicho, aplicando una estrategia de Océano Azul, por ejemplo? ¿Cuál es el tamaño de esta competencia? ¿Su cuota de participación en el mercado? ¿De qué recursos dispone? Entre otros varios elementos. Como cuarta fuerza, se encuentra la amenaza de los sustitutos. En este caso, estamos hablando de aquellas empresas quienes ofrecen un producto similar al nuestro. O quizás un producto diseñado para otra necesidad. Diferente a la cual nosotros apuntamos. Pero que potencialmente podría satisfacer a nuestros clientes. Si no lo hacemos nosotros, ni la competencia. La quinta fuerza representa la amenaza de posibles entrantes. Con sus respectivas barreras de entrada. Es decir, ¿qué tan fácil es para otros inversionistas ingresar a nuestro sector industrial? Participar en el mismo. Si las barreras de entrada son bajas, es probable que tengamos más competencia. Por lo cual debemos subir estas barreras. Minimizando el riesgo de posibles entrantes. Porque lidiar con competencia y con sustitutos actualmente ya es complejo. Y no nos conviene que existan más competidores. Por lo cual debemos subir estas barreras. Desincentivando a estos posibles inversionistas. Hay que pintarles un cuadro poco atractivo. Hacer que les dé flojera. Que consideren que es muy complicado participar de esta industria. Y que mejor se van a otro mercado, a otro lugar. Para lo cual debemos preguntarnos. ¿Qué factores facilitan o dificultan el ingreso a un sector industrial? Primero que nada, el nivel de inversión inicial requerida. Es más fácil vender tacos en la esquina. Que abrir una cadena de restaurantes a nivel nacional. Aquí debemos tomar en cuenta las llamadas economías de escala. A mayor producción, menor costo fijo por cada unidad. Así también debemos considerar a las patentes. Un mercado regulado es un mercado cerrado. Si registramos nuestro producto, nuestras ideas. Además de la inversión necesaria para abrir su planta, su fábrica, oficinas. E ingresar al sector como tal. Tendrán que pagarnos regalías, derechos de uso. Salvo que el posible entrante tenga presupuesto. Para investigar y desarrollar sus propios productos. Otra alternativa es el uso de franquicias. Porque competir con una empresa ya consolidada, cuyo producto es diferenciable y está posicionado, es difícil. Es complejo crear una marca desde cero. Así que podríamos ofrecer franquicias. Para que estos posibles entrantes, estos inversionistas, se unan a nosotros. En lugar de convertirse en competencia. Otro factor a considerar es la llamada integración. ¿Qué pasa si nosotros somos dueños de la materia prima? A nosotros nos sale barato y podemos venderla caro a nuestros competidores. Además de todo ello, debemos tomar en cuenta la política gubernamental y las leyes antimonopolio. De forma tan sencilla, hemos mencionado a las 5 fuerzas de Porter. El modelo consiste en identificar estos grupos. Diagnosticar el estado de la fuerza. Es decir, qué parte de la relación es dominante. Si ellos o nosotros. Y considerar toda esta situación para la elaboración de nuestra estrategia. Sin embargo, aunque actualmente se utiliza el modelo de las 5 fuerzas en la mayoría de los países latinoamericanos. Debemos mencionar que este modelo es obsoleto. Y existen fuertes críticas hacia el mismo. Queda pobre en comparación con nuestra clase sobre stakeholder análisis. Porque no se incluye a los distribuidores, intermediarios, el gobierno, la sociedad, fundaciones, ONGs, aliados estratégicos, nuestro personal, los dueños de la empresa. Ni considera los vínculos existentes entre los diversos actores. Pero todavía se utiliza el modelo de las 5 fuerzas. Especialmente porque en Latinoamérica tenemos ciertos atrasos con las cosas académicas. Y el personal que actualmente ocupa cargos directivos en muchas empresas se ha titulado hace muchos años. Y utilizan esta herramienta porque es lo que conocen, lo que se les enseñó en su momento. Y lastimosamente la mayoría de las universidades todavía lo enseñan. Así que es importante desde una perspectiva profesional, estratégica, que también conozcas esta herramienta. Por muy oxidada que esté. De forma tal que puedas engranar la realidad atrasada de nuestro contexto con estos modelos modernos como el stakeholder análisis en sus cuatro niveles. Porque además debemos considerar que en principio muchas empresas son reacias al cambio. Por lo cual puedes partir del modelo de las 5 fuerzas añadiendo algunos actores adicionales. Y luego le metes más actores y luego más actores y terminas por migrar a estos otros esquemas. Dicho todo ello, aquí concluye nuestra clase. Si te quedaron dudas, yo quedo atentos en los comentarios. Y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!